Hola gente de Youtube, bienvenidos a el video de el reto de solo hacer Brizzly Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un video importante Estamos en el video del reto de solo hacer Brizzly Bridge Bueno, ojalá les guste el video, activen las campanitas Me sigan en Twitch, en Twitter que va a empezar a ser directo Todavía no he hecho moral, pero bueno Así que gente, no me río más, vamos con el video Dentro, intro I noticed, you think that you know shit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!